hola amigos de mi canal aquí estamos de nuevo con otro vídeo relacionado con impresoras y como pongas ahora tengo una impresora de la marca hp del modelo la 415 ok vamos a ver algo amigos como ven es que aquí me esté parpadeando el led del cartucho tricolor eso qué significa eso significa que hay un error con el cartucho lo que generalmente se soluciona y reemplazando el cabezal ahora sin embargo hay una posible solución que es entrar en modo de mantenimiento y de esa forma tú podrías utilizar el cartucho pero si tú lo haces vamos a hacer vamos a realizar un paso un paso y vamos a ver si con eso se puede mantener porque si no sucede eso lamentablemente se debe de reemplazar el cartucho a qué me refiero yo le llamo reset pero si utilizar el cartucho en modo de mantenimiento pero lo importante amigos es poder utilizar el cartucho pero si al realizar esos pasos me sigue marcando los de cartucho lamentablemente se debe de reemplazar entonces amigos que vamos a hacer a continuación para hacer lo que vamos a hacer a continuación amigos a ver entonces cómo ponemos nuestra impresora en modo de mantenimiento de esa forma en teoría se podría reutilizar el cartucho ahora vamos a intentar si soluciona o debemos de reemplazar el cartucho tricolor presionamos el botón de encendido y presionamos el botón de cancelar por cuatro por cuatro ocasiones una dos tres cuatro y presionamos el botón de fotocopia a color y soltamos los dos botones aquí vamos a esperar unos cuantos segundos y nos va a imprimir una página de con información pero si cuando acaba de imprimir esas dos hojas de información y con sí y si continúa parpadeando error en el cartucho tricolor lamentablemente debemos de reemplazar el cartucho en este momento no sale nada pero es porque hay un problema con los con los cartuchos que están tapados están secos pero lo que queremos solucionar bueno lo que queríamos solucionar es que dejara de pedirme que el error de cartucho desapareciera pero como ven al hacer esto no funciona entonces qué sucede aquí entonces lamentablemente lo que tenemos que hacer aquí debemos de reemplazar el cartucho ahora aquí tenemos los cartuchos para nuestra impresora ojo cuando compren estos cartuchos siempre revisen la fecha de caducidad generalmente tiene en la cajita tiene marcado que dice marzo 2024 como ha comentado el cliente es que lamentablemente siempre sólo lo tuvo un tiempo sin usarse en esta temporada que empezaron clases necesitaban impresora y curiosamente les votaba ese error ahora como vieron solo en modo de mantenimiento para tratar de utilizar el cartucho no sirvió no funcionó lamentablemente de como les comenté tenemos que reemplazar el cartucho que me está fallando que es el cartucho tricolor ahora vamos a ver algo como pueden ver es que aquí aquí tenemos el cartucho tricolor los para el par de cartuchos para pero lo que yo quiero ver es como pueden ver hay aire en las mangueras eso también se tiene que corregir amigos entonces qué procedemos hacer ahora en este momento lo que tenemos que proceder a hacer en este momento primero que nada es que vamos a reemplazar el cartucho tricolor y vamos a ver si vamos a ver cómo también está imprimiendo el cartucho negro como vieron cuando salió unas impresiones las impresiones tienen que haber salido una información y no salió esa impresión es en negro entonces el cartucho de color negro está tapado pero no me está marcando error entonces amigos vamos a proceder hasta para esto voy a hacerle con una sola mano porque con la otra mano tengo bueno mi smartphone para grabar aquí tenemos el cartucho en negro y aquí tenemos el cartucho tricolor sí trico ok y ojo siempre cuando compren los cartuches asegúrese de que sea para su modelo de impresora que generalmente aquí en el cartón citó que viene para los modelos la versión gt y las versiones 300 y 400 100 300 y 400 que puede ser en este caso que es la 415 vamos a ver si se enfoca 415 ok entonces vamos a hacer esa prueba entonces te vamos a colocar vamos a hacer vamos a reemplazar perdón el cartucho tricolor en este momento pero antes de hacer eso lo que necesitamos nada más y nada menos estamos quitar el aire de las mangueras y también vamos a revisar si está tapado si está seco el cartucho de color negro porque no lo usaron por un buen tiempo y una cosa muy importante amigos ojo siempre el que quieres hacer algo con tu impresora consulta con un técnico de confianza no es recomendable hacerlo si no estás seguro de los pasos que vas a realizar amigos una cuestión muy importante aquí también es que por ejemplo ese error que ustedes vieron puede ser que también el cartucho está bien instalado o esté mal puesto que también te puedes dar ese error pero en todo caso realicen eso con precaución entonces en este momento lo que vamos a realizar simplemente vamos a retirar la parte del escáner no me ayuda mucho el enfoque de este teléfono para quitar la parte del escáner simplemente retiramos una son dos tres que tienen acá 3 y cuatro tornillos o lo que obviamente que tenemos que hacerlo con la impresora desconectada la red eléctrica y aquí vamos a desconectar esto esto para que esto son esto esto estamos haciendo si estamos haciendo para quitar el aire de las mangueras ahora como les comenté amigos sinceramente si ustedes quieren ahorrarse un gasto para no llevarlo al técnico y al hacerlo manipulan mal alguno de estos elementos se te puede dañar y el resultado puede ser peor en todo caso amigos siempre deben consultar con su técnico de confianza a lo que simplemente debemos de realizar aquí amigos vamos a quitar el aire de las mangueras ahora vamos a a retirar los cartuchos en este modelo de impresora aquí tenemos uno vamos a colocarlo por aquí y aquí tenemos el otro que este es el que nos está fallando pero bueno amigos lo que tenemos que hacer aquí simplemente es que si ven estos estas agujas por decirlo así estas agujitas sirven amigos de seguro para que en teoría la tinta no regrese y se llene de aire pero en todo caso este modelo es así porque en otros modelos de impresora hp tienen un torniquete con un seguro así un seguro aquí que permite que la tinta no regrese pero bueno amigos entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente vamos a proceder a llenar de aire la de de tinta las mangueras perdón bueno amigos lo que vamos a hacer a continuación vamos a proceder a quitar el aire de esta manguerita que es el color amarillo y hemos retirado las otras pero ojo yo estoy desarmando la impresora para tener más facilidad de quitar el aire de las mangueras ojo una cosa muy importante amigos realmente y yo sugiero que si tienen ese tipo de problema mejor llévalo a un técnico de confianza yo les estoy mostrando los pasos que yo hago con los equipos que me llegan ahora como les comenté es que yo desarmó las impresoras para poder realizar y tener y tener mejor comodidad para retirar el aire de las mangueras cuando usted se levanta esta parte de la tapita van a ver este resorte tengan mucho cuidado con este resorte y una vez que tengamos esto abierto simplemente vamos a colocar la jeringa en esta parte puede ser una 10 mililitros pero lo contrario es que tenga este tamaño sí para poder manipular porque es hay otras jeringuillas que son muy grandes entonces vamos a realizar este plazo simplemente colocamos de esta forma que la aguja entre nada dentro de la jeringuilla presionamos un poco y jalamos ahí tenemos sí y quitamos simplemente el aire de las mangueras este es un método que es generalmente yo uso para quitar el aire de las mangueras hay otros procedimientos que puede ser por ejemplo poner inclinada la impresora y va que baje la tinta por gravedad pero presionando estas agujas hacia arriba la otra también puede ser que utilicemos el programa de la impresora pero en todo caso amigos siempre deben consultar con un técnico de comunes realizado esto lo que vamos a realizar después vamos a ver que este cartucho como vieron y es que cuando salió esas hojas las hojas de de información no pintó no imprimió prácticamente nada estaba en blanco así que vamos a ver por qué es que este cartucho no está imprimiendo ok amigos hemos colocado el escáner en su respectivo sitio hemos colocado sus respectivos tornillos y hemos quitado el aire de las mangueras pero en todo caso amigos siempre deben consultar con un técnico de confianza si no están seguros mejor no lo hagan ahora muy bien vamos vamos a ver si este cartucho está imprimiendo si sus inyectores están libres por lo que veo es que este cartucho tiene peso y si tiene peso es sinónimo de que está con tinta ahora si ven es que al principio cuando salieron esas hojas tiene que salir una información y no salió eso puede ser que como me comenté el cliente es que lamentablemente la persona si el cliente se había descuidado y había dejado la impresora por un largo tiempo sin utilizarlo y cuando pasa eso es que a ver vamos a ver si se enfoca bien en esa partecita están los inyectores las inyectores es por donde sale la tinta y cuando tienen por un tiempo es que a veces esta parte sus inyectores se tapa pero como les comenté es que hay veces que esto suele estar sin tinta pero si tiene tinta en este caso de que tenga tinta como le comenté sabemos que tiene tinta porque tiene peso entonces que hacemos aquí lo que simplemente podemos hacer aquí nada más es poner un poco de alcohol en sus boquillas ahí está y vamos a proceder si ahí ya tenemos un poco de aquí no nos salió nada ahora vamos a hacer vamos a coger un poco de papel de baño y ahorita que no le puedo no puedo utilizar las dos manos por la por la que una mano lo utilizo en la el equipo para grabar y en la otra con el cartucho pero en este caso me están marcando me está pintando es lo que necesitábamos vamos a poner de nuevo vamos a hacer de nuevo el procedimiento si me está marcando y eso es bueno porque si es sinónimo de que nuestro cartucho está recuperado pero en todo caso amigos en mis vídeos que ya son bastantes que tengo también tengo vídeos relacionados con las impresoras hp así que también les sugiero que revisen esos vídeos amigos si me está pintando muy bien está perfecto y otra cosa que también amigos cuando saquemos los cartuchos evitemos de no tocar los contactos porque también se nos puede dañar como veo es que está pintando bien ahora que nos quedaría por hacer en vista de que esté imprimiendo bien lo que deberíamos de hacer en este momento es volver a colocar el cartucho en su respectivo sitio y adicionalmente colocar el cartucho tricolor que estaba dañado así que vamos a hacer eso a continuación amigos aunque hay amigos en este caso vamos a colocar el cartucho si el cartucho y color es el que estaba dañado y ya vimos por qué aquí está viene de esta forma cuando viene de esta forma viene este seguro cual tenemos que quitar y colocarlo pero antes yo quiero ver algo a ver lo que se dice es verdad que este cartucho el 3 de marzo de dos mil veinticuatro en teoría este cartucho ya no funcionaría o estaría dañado o es lo que pasó con el cartucho que está bañado del que vino con otra impresora aquí vamos a ver las fechas aquí dice dos mil veinticuatro este es el cartucho nuevo dice 3 de marzo de dos mil veinticuatro y aquí dice el 15 de marzo de dos mil veinte entonces eso quiere decir que este cartucho tiene la fecha de caducidad en marzo de dos mil veinticuatro y este caducaba en marzo de dos mil veinte qué año estamos nosotros en el dos mil veinticuatro así que por ende ya es bastante notable que este cartucho se nos iba a dañar entonces siempre también revisemos eso amigos como pueden observar vamos a ver si se nos enfoca mejor ahí está marzo dos mil veinte el que está dañado y marzo dos mil veinticuatro muy bien amigos entonces esto vamos a colocar entonces una cosa que también voy a ver amigos este cartucho negro funciona está funcionando sin embargo no me ha dado problemas pero la fecha de caso de caducidad es abril de dos mil veinte aunque es posible que este cartucho también se vaya a dañar entonces lo podemos seguir utilizando hasta que nos marque el error de cartucho si como van a ver a continuación amigos no me ayuda muy bien la cámara abril dos mil veinte sigue funcionando y este marzo dos mil veinticuatro y vamos a ver otra cosa también a ver en las ca en la cajita ahora vamos a ver en la cajita en la parte de acá sí aquí también dice marzo dos mil veinticuatro la garantía sólo es hasta el año dos mil veinticuatro sí marzo dos mil veinticuatro y en el cartucho también está marcado marzo dos mil veinticuatro ok amigos así que esta información es muy valiosa amigos así que eso tengan en cuenta así que nada más y nada más vamos a colocar el cartucho en su respectivo sitio y vamos a hacer las respectivas pruebas ok amigos vamos a colocar los cartuchos en su respectivo sitio aquí hemos puesto un torniquete sí a las mangueras que porque cuando nosotros bajemos el cartucho es posible que retrocedan las tintas de las mangueras pero cuando coloquemos vamos a evitar que no retrocedan bastante sino poco va a retroceder sí pero no va a ser bastante colocando este pequeño torniquete entonces qué vamos a hacer quitamos este seguro quitamos eso evitando de que no tratemos de tocar sí amigos el cartucho el cabezal bajamos para abajo muy bien se colocó ese es el cartucho que venía aquí eh con la con la con la impresora que no nos da error sí a ver no me ayuda mucho realmente el enfoque de la cámara ahí están las fechas de caducidad de los cartuchos el negro es el que vino pero todavía sigue funcionando así que vamos a seguirlo utilizando y este es el cartucho que recién instalamos y tiene esta fecha de caducidad estimadamente estimado porque porque puede ser que nosotros manipularnos hacemos algo que el cartucho se dañe entonces vamos a bajar con cuidado lo bajamos revisamos que esté bien puesto y vamos a quitar este seguro muy bien hecho esto hecho esto vamos a encender la impresora y vamos a hacer los respectivos en la respectiva revisión ok amigos hemos colocado al toma corriente nuestra impresora se está inicializando vamos a esperar unos segundos nada más después vamos a colocar esto por aquí aquí tenemos el cartucho que está dañado aquí nos aparece esta letra esta letra es cuando tenemos que hacer alineación de cabezales si es normal que nosotros a nosotros no salga cuando reemplacemos un cabezal así que vamos a hacer eso en este momento entonces vamos a sacar una impresión esperemos unos segundos y aquí nos sale nos va a salir una hoja con la alineación de cabezales como les dije esto es normal porque es normal cuando nosotros realicemos estos pasos y aquí tenemos el cartucho de color negro que no nos estaba pintando esperemos unos segundos más y una vez que finalice el cartucho perdón la impresión la alineación tenemos que colocarlo en nuestro escáner y escanearlo y de esa forma ya tendremos alineado nuestro cabezal en algunos modelos como les comenté es que aquí viene con seguro ese seguro también es muy bueno pero en este caso el seguro los tiene en las boquillas de las mangueras que van conectado a los cabezales aquí vemos que tuvo una pequeña falla pero en lo que imprimió el resto de hojas se corrigió es poco lo que se tiene realmente y aquí vamos a ver dice en español dice para mayor calidad de impresión coloque esta página sobre que es el y pulse el botón de copiar vamos a hacerlo entonces lo ponemos de esta forma amigos lo colocamos vamos a presionar el botón de foto copiar y muy bien en este momento está escaneando la alineación de cabezales vamos a esperar que finalice esperamos unos segundos nada más ya como pueden ver acabado la el escaneo de la alineación de cabezales ya ya aquí podemos ver que ya está lista nuestra impresora para realizar los trabajos entonces amigos ahora lo que nos queda hacer vamos a fotocopiar algunas algunas vamos a fotocopiar a color y con eso vamos a concluir el vídeo ok amigos vamos a fotocopiar vamos a fotocopiar y vamos a ver cómo nos están saliendo las impresiones vamos a ver unos segundos ya que es una fotocopia y otra cosa también amigos nos descuidemos las con las impresoras de realizar su respectivo mantenimiento y también revisar que tengan tinta ok amigos aquí ya tenemos nuestra fotocopia a color después de haber realizado los cambios que tenemos que haber hecho bueno esta hoja estaba manchada vamos a sacar la una una fotocopia en una hoja limpia vamos a sacar de nuevo el test perdón vamos a sacar la fotocopia a color a ver muy bien vamos a ver como continúa sacando bueno amigos esperemos que este vídeo les haya servido de información si tuvieron alguna duda siempre consulten con un técnico de confianza con su técnico más cercano siempre realicen unas consultas antes de proceder a hacer algo con sus equipos amigos aquí estamos sacando de nuevo así que como les comenté este cartucho está dañado por su fecha de caducidad lo que generalmente ocurre y es normal así que siempre revisen si tienen este tipo de impresoras revisen la fecha de caducidad amigos y si está caducado y sigue trabajando así que es posible que tu cartucho se dañe y tu impresora nos marque error de cartucho ok amigos como aquí pueden observar tenemos esta impresión entonces esto sería todo con este vídeo espero que les haya gustado si les gustó denle un like suscribanse a mi canal cualquier comentario en la parte de abajo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos amigos saludos